hey qué onda gente de youtube estamos con un vídeo más en internet estamos algo diferente vamos a jugar un online que yo sé que nos va a ir terrible así se los digo de una vez terrible porque porque si solo me moría ahora cuando otros tipos que posiblemente son más o menos preparados que yo entonces me va a dar la cagada me contestó uno pero no sé yo pensé que nadie me contestó así que me quedé preparado aquí una motosierra se ve muy cutre muy cutre la mezcla aquí hay otra cosa pantalones de granjero uff cuidado arco compuesto y flechas a ver a ver somebody a ver a ver y a ver y v a ver Como muy bien como Al fin Al fin Y caeta X A ver Bueno yo igual A ver, a ver, a ver ¿Alguno de México? ¿Alguno de México? ¿O de dónde? De México ¿Qué? ¿Qué pedo? México México vaca México de Perú y buena De buena Mucho de Chile Mucha diversidad, ¿no? Mucha Ninguno coincidió Pero Lo bueno Es que Nos entendemos A ver Por ejemplo celular Estoy hablando mucho Pero Austin Busty Luis Perimo Ja 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 Necesitas Ay Encontrar Un mapa Con GPS Ahí está Me veo pro Dando consejos Me podré acostumbrar A esto Debería haber algo bueno Ahí Me lo va a jugar Haciendo ¿Qué? Qué tonto Qué tonto Qué tonto Qué raro Vamos Yo tengo una Empresa No Tengo una Empresa Tengo una Tengo una Tengo una A ver A ver El siguiente Eso que sí Me estoy desangrando Pero Dale El último Listo Nada más GPS Y armas de fuego Muy potentes Face Miker Vamos rápido A ponernos Esta cosa Para Dar un poquitín De miedo Tenemos Nada de vida No puedo subir El tank Hubiera estado Chido No hay nada Por acá Vamos a encontrar Algo bueno Allá arriba Y que Valiera la pena Y ¿Cómo Esa fue aquí? Allá Ok A ver 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 vamos por acá vamos a despedirnos de nuestros compañeros y en la siguiente le continuo porque ahorita no quiero que dure mucho el video y pues aparte fue como una introducción al mundo y todo este rollo tenemos buenas cosas y demás no me voy a ver hay que ir haciendo amistades no ir haciendo personas a las cuales traicionar no es broma o tal vez no a ver a las 4 mismo server uff luis ferimo muy bien muy bien nos vemos entonces luis ferimo muy bien muy bien estamos haciendo amistades hablando con personas y pues eso es todo señores espero que les haya gustado esto un poquito te dios el video porque porque nada fue como una introducción al mundo online hicimos amistades conseguimos cosas y eso está muy bien así que vamos a salirnos Washington en Ace Gaming hay que abordarnos del Ace Gaming ya están favoritos y pues hasta la próxima